Mauricio Trejo, presidente de San Miguel de Allende, duplicó los recursos para mejorar la calidad de vida de los sanmiguelenses gracias a la unión del gobierno municipal, estatal e iniciativa privada. Acción posible bajó una inversión bipartita entre el municipio y el estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, CEDESHU. Además de una participación adicional, de la Fundación Comex se logró juntar más de 56 millones de pesos, de los cuales 22.374.260 pesos es aportación municipal. Misma cantidad corresponderá al estado, sumando 44.748.520 pesos más la aportación privada por 12 millones, llegando a un total de 56.748.520 pesos. Inversión que consolida servicios básicos como agua potable, drenaje, electrificaciones, pinta de fachadas, mejoramientos de vivienda, pavimentaciones y rehabilitación de espacios públicos, serán el destino de esta inversión millonaria que gestionó el alcalde Mauricio Trejo ante el titular de la CEDESHU, Jesús Oviedo. Destaca que obras de agua potable, drenaje y algunas pavimentaciones avanzarán con estos recursos para concluir etapas en proceso o para rescatar algunos que quedaron en el abandono en los últimos años. Para consolidar esta inversión millonaria, se firmará próximamente un acuerdo entre el municipio y la CEDESHU, con lo que estos recursos serán dispensados conforme se vayan ejecutando a lo largo del ejercicio 2022. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.